Cada año 8.500 niños mueren en todo el mundo de hambre. Restaurantes de todo el país se unen para acabar con este mal. De la mano de Acción contra el Hambre, participan en la quinta edición de Restaurantes contra el Hambre. Aquí en Cantabria, el chef Jesús Sánchez, del Senador de Amós, es el padrino de esta iniciativa que durante dos meses ofrecerá un plato o menú solidario a sus clientes, destinando una parte de lo recaudado a la organización humanitaria. En esta edición, los platos quieren alimentar más que nunca y superar los 120.000 euros donados a la hucha de la desnutrición en la campaña anterior. Invito a todos aquellos restaurantes que desde el 15 de septiembre al 15 de noviembre que va a durar la campaña, se adhieran a esta campaña. Son necesarios 40 euros para poder salvar a un niño que tenga estos síntomas de desnutrición. Los interesados en participar solo tienen que inscribirse en la web restaurantescontraelhambre.org y elegir un menú o plato solidario del que destinarán entre 50 céntimos y 2 euros a la hucha solidaria.